¡Muy buenas, quintopinófilos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Por aquí todo en orden, me voy a poner las cremitas y de paso hablamos un ratito que os tengo que contar muchas cosas esta semana. Me voy a poner esta bruma que me gusta un montón y ya se me está terminando. Y resulta que esta tarde tenía que venir el pintor y el fontanero, pero al final no viene ni uno ni el otro. El fontanero porque me ha llamado porque tenía una urgencia y el pintor porque resulta que... Bueno, el pintor... ¿Os acordáis en Pascuas que os dije que tenía que venir el pintor el jueves santo? Que yo le dije, jueves santo, chico, ¿para qué vas a trabajar jueves santo? No, es que... Total, que me dijo que se pasaría el jueves santo porque, pues eso, que se había guardado ese día para echar un vistazo a varias casas. Pero al final no vino. Y hace una semana, porque claro, ya hacía un mes, hace una semana le escribí y le dije... Solamente era para decirte que sigo interesada en que vengas. Ya no sé cómo pedir las cosas. Por favor, que tengo la galería llena de humedades y me dice, sí, sí, es que como hacía mal tiempo, pues había dejado pasar estas semanas. Porque así, pues las paredes se secan y todo eso. Y digo, ah, vale, que no sabíamos nada. Así que tenía que venir esta tarde. Pero el chico me ha dicho, hace un momentito le he mandado un whatsapp y resulta que se ha quedado enganchado de la espalda al pobre y no se puede mover. Entonces, si todo va bien, vendrá la semana que viene. Y el fontanero me ha dicho que al final hoy tampoco vendrá, porque le ha salido una urgencia y claro, obviamente las urgencias van primero. Entonces nada, en un principio venían los dos esta tarde y al final no viene ninguno. Pero bueno, que tampoco pasa nada. No son temas urgentes, la verdad, porque por una parte está lo de la galería, que en la galería no estoy dejando salir a Javi, porque las paredes están negras, tiene un montón de humedades. Y claro, hasta que no venga él, yo no quiero limpiarlo, por si acaso hay que dar parte al seguro o lo que sea, no sé, yo qué sé. Están poniendo a dar golpes otra vez. Y el fontanero, pues que resulta, me voy a poner el ácido acelaico. Resulta que es que queremos que venga, porque en un principio teníamos problema con lo que era el váter, pero sí, o sea, la cisterna del váter. Pero es que ahora va más allá, ahora tenemos un problema en el latiguillo, o sea, no en la cisterna en sí, sino en el latiguillo. Así que ahí sí que venga un fontanero y eche un vistazo, porque vamos. Que por cierto, ahora que estamos hablando de pintores fontaneros y todo eso, resulta que en el anterior vídeo os comenté que queríamos poner una puerta en el vestidor, porque el vestidor ahora mismo se nos ha quedado sin puerta. Pero que al final no habíamos llegado a un acuerdo con el carpintero, porque, a ver, vosotros habéis visto la puerta que tenemos en lo que es la subida de la escalera. Es una puerta corredera que pusimos en noviembre, me parece, del 2019, o sea, meses antes de que viniese el bicho y la liase. Nos la puso un carpintero de barrio, un carpintero que llevaba toda la vida, que de hecho trabajaba él y las hijas. Y una de las hijas vino al cole conmigo, el caso, pero bueno, ella no me llegó a ver en ningún momento ni se acordaba tampoco. El caso que el carpintero este vino, nos hizo la puerta, una puerta corredera que funciona genial, además no tenía marco ni nada, lo puso todo él. Y nos costó casi 500 euros, o sea, 480 o así, iba incluido, es decir, la factura 480. Entonces, claro, pensamos, bueno, pues ahora que tenemos un dinerito ahorrado, pues vamos a hacer otra puerta igual, pero para el vestidor. Le llamamos al carpintero y resulta que por culpa del bicho tuvo que cerrar, porque ella era un hombre mayor y entonces ya se jubiló. Y entonces busqué una carpintería en el mismo pueblo y, bueno, di con otra que también está toda la vida. Y nada, le digo, mira, es que tengo esta puerta y creo que me saques precio porque quiero esta misma puerta, porque los huecos son estándar, o sea, no son de medida especial y nada de esto. Quiero esta misma puerta, que ya tengo hecha desde hace un par de años, pero con un cristal en medio para que me entre luz. Digo, hay mucha diferencia de precio de una a otra. Me dice, tú cuenta que sin cristal cuesta unos 120 euros, 150 menos. Es decir, que eran 480, 500 euros más 150 euros, 650 más la subida a 600, 700, ¿vale? 700 euros me hacía yo unos cálculos. Total, que cuando vino el chico a medir, el carpintero este nuevo, vio la puerta antigua y me dice, vale, sí, ya sé cuál eres y tal. Te la voy a poner igual, perdón por lo del móvil. Te la voy a poner igual, pero con un cristal. Digo, pero me puedes decir más o menos el precio? Y me dice, mil euros. Mil euros. Me quedé blanca. Mil euros me quedé. Y digo, perdona. Y dice, sí, es que han subido mucho los precios. Y claro, hace un montón de años que te pusiste esta puerta y yo digo, un montón de años, ¿no? Hace dos años. Porque me la puse a finales del 2019 y cuando yo hablé con el carpintero era a principios de este año. O sea, que tampoco hace tanto. O sea, dos años y pocos meses. Me dice, ya, pero es que han subido mucho los materiales. Digo, ya, pero el doble. O sea, de 480 a mil euros. Es que es mucho dinero. Y yo digo, es que yo no contaba con esos mil euros. Ya, pues, si quieres lo hacemos sin el cristal. Y yo digo, y sin el cristal me dice, 850. ¡Sin factura! O sea, aparte de los 850, el IVA. Me quedé blanca, amarillo, fluorescente y de todos los colores. O sea, de 480 euros IVA incluido a 800 y pico más IVA. Y se lo dije y digo, es que yo no me esperaba de esto. O sea, yo sabía que el precio ha subido en dos años y más ahora con todo este jaleo que hay. Que habrá subido el precio, pero más del doble. No, no me lo esperaba. Me dice, es que esta puerta te costó ese dinero. Y digo, sí. Y no me la puse yo de Leroy Merlin. Quiere decir, me la puso tal carpintero. Digo, mira, te voy a enseñar la factura. Y le tuve que mandar la factura y todo para que lo viese. Y me dice, ah, vale, pues mil euros. Y digo, pues mil euros no. Lo siento, pero mil euros en una sola puerta no me gasto. O sea, yo entiendo que ha subido todo. Entiendo que han pasado dos años. Dos años, no veinte. Entiendo que los precios han subido, pero de 480 euros a mil euros va mucho dinero. Y aparte del IVA. O sea, no. Es más del doble y yo mil euros en una puerta no me gasto. Lo siento, pero no. Así que nada, como ahora mismo estamos metidos en el tema de la Fungo. Que por ahí se nos está yendo muchísimo dinero. Porque claro, es verdad que hemos adelantado muchísimo. Y el precio es infinitamente más bajo a lo que hubiese sido hacerla toda desde el principio en un taller. Pero, claro, es dinero. Es dinero con el que al principio no contábamos. Y ahora como Javi está trabajando y hay que hacerla en un taller. Pues obviamente esto aumenta el presupuesto. Y tenemos nuestro dinerito ahorrado. Pero es que si nos ponemos a cambiar puertas por mil euros, pues vale que no. Que por cierto, este carpintero me mandó la foto. Cuando me mandó el presupuesto. Me mandó la foto de la puerta que me iba a poner. Y es exactamente la misma foto de una puerta que se vende en Leroy Merlin. Y esa puerta vale 380 euros y va incluido. Entonces, no sabemos si al final cogeremos la puerta y la pondremos nosotros. No sé qué haremos, porque a mí me gustaría que viniese un carpintero. Pero, claro, yo no puedo permitirme una puerta. O sea, mil euros son una puerta. Es que... Así que nada, esa es la historia por la que no tenemos puerta todavía en el vestidor. Por cierto, de la camper queda un par de meses como mucho. No me lo puedo ni creer. O sea, es que lo pienso y no me lo creo. Porque os voy a contar una cosa y esto es algo muy íntimo. Y es que cuando compramos la furgo, yo le dije a Javi cuando empezamos a limpiarla y todo, un día me quedé mirando la furgoneta con las puertas abiertas y todo. Y le dije, veo esto tan perfecto y tan bonito, o sea, tengo tantas ganas de que esto suceda. Que algo me dice dentro de mí que va a pasar algo que va a hacer que o se demore muchísimo o que nos rindamos y no la hagamos. Y me dijo, no, no, pase lo que pase la vamos a hacer. Y si os soy sincera, el año pasado tengo que reconocer que se me fueron las ganas de todo. No tenía ganas de terminar la furgo, no tenía ganas ni de que me diese el aire, ni de reírme, ni de disfrutar, ni de nada. Pero poco a poco me voy dando cuenta de que tenemos que hacerlo. Así que allá vamos. Y por supuesto, en el primer viaje nos llevaremos las cenizas de Sugus, como ya os contamos. Y después de ese primer viaje las dejaremos en algunos sitios que a él le encantaban. Así que nada. Bueno, cambiamos de tema, cambiamos de tercio. Porque no quiero que los vlogs sean algo tristes. Pero bueno, por eso no grabo muchas veces. Porque si no grabo, si no hay vlog, es porque a lo mejor esa semana no me he sentido bien. O no sé, no siento que aporten nada positivo, sino todo lo contrario. Es decir, que cuando yo suba un vlog alguien se quede mal al otro lado, no quiero que suceda eso. Entonces cuando no grabo es porque mi semana no ha sido buena y no quiero contagiar a nadie. Pero bueno, estas palabras sí que las veo positivas porque estoy tirando adelante y... nada. Os voy a enseñar algunas cosas que hemos comprado últimamente. Fuimos a Primark, fuimos... ¿Dónde fuimos? A Leroy Merlin porque compramos también lo que es la pica para la camper y el grifo, que son chulísimos. ¿Os acordáis de que compramos la cachofa de la ducha de color negro? Vale, pues también hemos comprado de color negro, tanto la pila como el grifo. Pero primero os voy a enseñar una cosa de Primark. ¿Dónde estabas tú? ¿No te había visto? No sabía que estabas por aquí. Hola. Bueno, pues aquí las compras de Primark. Os lo he dejado todo aquí que parece que vaya a tomar la comunión. Y a ver, empiezo. Nos gastamos... La verdad es que hacía falta porque nos teníamos que comprar muchos básicos. Y nos gastamos en total 90 euros. Pero aquí faltan también dos almohadas. Hola, Beperioni. A ver, que esto ya... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me cachis. Me cachis. Me cachis. Me cachis. Me cachis. Beperioni. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí. Ay, la panchi. La panchi. La panchi. Tiene aquí un puntito de cuando la operaron, que la esterilizaron. Le dejaron ahí un puntito duro y es que, uff, me da no sé qué tocarlo. Pero bueno. Mientras Beper descansa un ratito, os voy a enseñar las compras. Son básicos, ¿vale? Son básicos, ¿vale? Son todo, todo básicos para ir por casa. Por ejemplo, unos pantalones de chándal. A ver, Beper, necesito que te eches un ladito porque si no... Muy bien. Muy bien. Así me gusta. Muy bien. Lo primero es este pantalón de chándal, cortito, que lleva bolsillos. Eso está muy bien. Es la talla 3XL, pero me queda bastante grande. Tenía que haber cogido... Es que, claro, no nos probamos ni nada. Tenía que haber cogido la 2, incluso a lo mejor la XL sin más, ¿eh? Pero bueno, pantalón de chándal, bolsillitos, esto por aquí. Por aquí. Es que este ya me lo he puesto. Entonces, por eso está así, porque ya lo he lavado y todo. Este de aquí, que es otro pantaloncito de color rosa. Este es la talla XL. Y este sí que me va bien. Este por aquí. Creo que nos costó 9 euros o así. Por aquí tenemos otro igual, que es este. Mira, este tendrá el precio todavía. Porque este no me lo he puesto. No me acuerdo. Ah, pues mira, 3 euros. Más barato todavía. La talla XL. El color es precioso. Y a Pepper también le encanta. 3 euritos. Para ir por casa o para dormir. Incluso para ir a la playa, oye. Después me cogí pijamas de dos piezas. A ver, ¿esto cómo van? Este va con este. Esperad que lo monte y os lo enseño. Ay, hombre. Mirad qué estampa. Oye, qué combinación de colores más bonita, ¿no? Los pijamas. Me compré dos pijamas de tirantes. Este de color lila. Con unos pantaloncitos así en naranja, color melocotón. Muy, muy, muy fresquito. Y este de aquí es igual. O sea, son el mismo corte. Jolín, Pepe. Te gusta chupar cámara, ¿eh? Bueno, igual. Completamente igual. Pero de color rosita. Talla XL. Y el pantalón es de florcillas. Y también es una tela muy, muy, muy gustosita y cómoda. Este sería la XL. Y cuesta 6 euros cada uno. Así que por aquí los dos pijamitas. Me compré también esta camiseta que ya me la he puesto. Es de la sección de hombres. La talla XL. Y como veis es de Ramones. Es que yo tengo varias camisetas de Ramones. Pero así de colorida no tenía ninguna. No está mal. Para ponértelo con unos pantaloncitos cortos así vaqueros y eso. No recuerdo lo que me costó. Pero vamos, baratita. 8 euros. Una cosita así. Y después. Estas son las dos de Javi. Esta es de Marvel. Es toda negra con el logo de Marvel. Esta es una que a esta se la voy a quitar segurísimo. Negra así sencillita. Talla XL. Y esta es la otra camiseta que es de Moho. De los Simpsons. Y el precio. A ver. 7 euros. Pues muy bien. ¿No? ¿Qué te parece? ¿Bien de precio? ¿No? ¿O qué? Sí. Y este tipo de calcetines que Javi siempre, siempre se los compra en Primark porque le gustan mucho para trabajar. Le van súper bien. Y le costaron 6 euritos. Y estos le gustan mucho. De temporada en temporada van cambiando el color de las rayas. Por ejemplo, Javi, los que tiene viejos, esta raya la tiene naranja. Y ahora amarilla. Y después me cogí yo pinzitas de estas. Oye. Para. Para. Pinzas de estas. Que son un tamaño mediano. 1,50 euro. Que estas siempre me van muy bien. Y también gomas del pelo que me gustan mucho las de Primark. Aunque se estropean enseguida. Pero no tienen ningún tipo de cosita de metal. A mí las cositas de metal se me enganchan en el pelo. Así que aunque se estropean enseguida. A mí estas me gustan más. Oye. No. Compramos también dos almohadas. Una está abajo en el... No. Y no. Os estaba diciendo el tema de las almohadas. Las almohadas estas es que son de viscoelástica. Y a nosotros nos gustan mucho. Tanto para aquí para la cama. Como para abajo el sofá. Nos gustan muchísimo. Y cada vez que vamos a Primark. Antes costaban 10 euros. Ahora valen 11. Han subido un eurito. Y bueno. Cada vez que vamos a Primark. Pillamos un par seguro. Para ir renovándolas. Y es que van súper bien. Son viscoelásticas. Y muy bien. Déjate. Deja de comerte las etiquetas. ¿Pero qué te pasa tío? Estás muy gamberra. Pepeoni. Uy. Oye. ¿Tú qué? No. ¿Qué no? Lo tapo. Pues este ha sido nuestro haul de Primark. Ya veis que son cosas súper básicas. Y poco más. Venga. Felemona. Ni se ha enterado. Como tiene el aire acondicionado encendido. Está súper a gusto. Bueno. Fuyito tiene este sábado cita con el veterinario para lavarle los dientes. Y Fiona para la inyección que le ponen todos los meses para la alergia de las patas. Bueno, alergia. Para los picores. Vamos. Y yo ahora lo que voy a hacer es coger una palangana. Que me ha costado por cierto 2,95 euros. La voy a llenar de agua y voy a limpiar los arneses. Ay, no me acordaba que tengo la fruta y la verdura ahí escurriendo. Bueno, pues lo haré después. Voy a poner agua, bicarbonato y un poquito de jabón para la lavadora. Y dejaré los arneses a remojo. Y mientras os voy a enseñar lo que hemos comprado para el azul. Que hemos comprado, pues lo que os decía, el grifo y un montón de cosas más. Tengo aquí la super caja de las cosas que hemos comprado. Que tenemos que llevarlo todo al taller. Y por aquí tenemos este vinilo. Es para ponerlo en una pared del cuarto de baño. ¿Veis? Queda así. A ver. Queda así. Y hemos decidido. Que sea así gris. Para no cargar más de color la furgoneta. Entonces, hemos comprado dos rollos. Que el otro está por aquí. Estos dos rollos para una pared del cuarto de baño. Después, por aquí tenemos una manguera. De estas larguísimas. Que también hemos comprado para la furgo. Es así. Yo no sé cuántos metros tiene. Pero la ha comprado Javi y es enorme. Entonces, esto irá en la parte de atrás. Así cuando queramos lavar la furgo o cualquier cosa. Pues, o ducharnos fuera o lo que sea. Pues eso. O lavarle el rollito a las patas. Que será... Para lo que más lo utilicemos. Ya veréis. Y esto de aquí es el lavabo. O sea, la pila de la cocina. Lo que estoy viendo es que falta el grifo. Se lo habrá llevado Javi. Esta va a ser la pila de la cocina. Que como veis es rectangular. Pero no mucho. Casi, casi cuadrada. Y es negra. Pero no acaba de ser negra del todo. Sino que tiene como puntitos. ¿Veis? Que la hemos cogido así para que disimule algún arañazo. No sé. En serio, no sé dónde está el grifo. ¿Será eso? No, eso no es el grifo. ¿Perdón está el grifo? Creo que he encontrado el grifo. Este es el grifo. Que ya lo he encontrado. Y como veis viene en su caja. Está súper bien protegido. Es negro. Es así. Cambia aquí. Todo negro. Y pues sencillito de aquí. Así que esto junto a eso de ahí. Y aquello de allá. Pues tenemos que llevarlo al taller. Este sábado han ido a la pelu. Y Fuyito parece una nube. Está en modo pompón totalmente. Es muy bonito. Nada, este sábado pues otra vez. A que lo duerman. Para limpiarle los dientes. Y a ver. Que por cierto quería enseñaros esto. Que esto lo he comprado porque me lo ha recomendado una amiga, Vicky. Porque ella utiliza esto para su perro. Para limpiarle los dientes. Y todavía no lo hemos probado. Pero nosotros esta hora utilizábamos otro tipo de cosa para limpiarle los dientes. Pero uff, mucho jaleo. Cada vez hacer la pasta de dientes y todo, mucho jaleo. Esto ya lo lleva todo. Directamente pone los deditos ahí. Le limpia los dientes. Y ya está. Así que vamos a probarlo. Y ya os contaremos. De momento a él le toca ahora revisión de dientes. Pepe ya la tiene hecha de hace poco. Y a Fiona le toca el sábado lo de las patitas. Todo una fiesta. Abuelinchi. Tienes esta parte de la cara ahí aplastada. Estabas a gusto, ¿eh? Sí, estabas a gusto. Qué a gusto estabas, ¿eh? Por cierto, ella también lleva la limpieza bucal hecha. Qué a gusto estabas, abuelita. Eres la abuelita más bonita del mundo. Sí, sí. Sí, sí.